La construcción del museo El que nos hizo el proyecto Bueno amigos, empezamos la obra de refacción y de ampliación del museo Estamos en la segunda etapa Porque es empezar a hacer todo el soporte de las columnas Así que bueno, vamos a ir mostrando el antes y después Toda la primera etapa va a ser la fachada En esta instancia Acá están llegando los materiales Los primeros materiales Para empezar Esta primera parte de la obra La construcción del museo La construcción del museo La construcción del museo ¿Cómo va? Estoy emocionada de ver esto Porque es un solo de hace mucho tiempo Ahí está el antes Y se va cristalizando Y acá está el autor Testigo de un caso de ovni que nunca vio Bueno, Juan es el que está haciendo El plato volador que va a ir en el pecho Y bueno, les está mostrando el prototipo Para ver si seguimos adelante Y ya estamos re contentas Porque es lo que siempre imaginamos Así que va bien, va bien En este proyecto hay simbologías muy fuertes Y no puedo no referirme a esta No es solo parte de una pieza No es solo parte de una pieza De un cartel Sino que es parte del inicio de un sueño Un sueño de mi mamá Que allá por el fin del 2004 Para ser preciso Le da forma a lo que hoy es el museo Que a veces cuando charlamos Decimos así Nos parece increíble hasta donde llegó Y quizá la pieza más representativa De ese sueño es lo que le voy a mostrar Es un tela de floriquidad Pero es eso Eso que ven ahí Es el cartel que pintó mamá Con su propia mano como pudo Y lo hizo colocar hacia arriba En donde hoy Se están dando las primeras pinceladas De lo que va a ser la nueva fachada Teatralo Con su propia mano que no adobe Pero es que las escândalas De lo que le voy a mostrar Y es que las escargeñas Y que la especie de pasión Y debes lanzar Y que va a ser la misma Gracias por ver el video 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 Bueno, estamos aquí en el Museo del OVNI de Victoria Entre Ríos Estamos con Silvia Pérez Simondini Silvia, yo sé que hoy fue un día muy importante para vos ¿Te parece que lo importante? Fue más que eso, fue mi día único en todos los años de vida que tengo Emocionada pero bien, o sea, estoy completa, me siento completa No puedo explicarlo con una palabra lo que siento hoy Gracias por ver el video